... Con la degustación del panetón, la rica chocolatada y vestidos con coloridos atuendos andinos, los guarinos residentes en Lima iniciaron los festejos del nacimiento del niño Jesús y con ello la llegada de la Navidad. Los guarinos residentes en la capital del Perú celebraron dicha actividad reviviendo una de las costumbres del pueblo guarino. El evento estuvo organizado por la Asociación del Centro Representativo Guari. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la Alianza Nueva y Eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres. Los festejos inició con la celebración de la Santa Misa a cargo del sacerdote guarino Percio Robles Vega y los angelitos vestidas de blanco hicieron su presentación entre cánticos y alabanzas frente al niño nacido en un pesebre instalado para la ocasión. ¡Gracias! 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 Los niños, varones, vestidos con ponchos y las mujeres, vestidas con yigia y faldellines realizaron una magistral presentación, los pastorcillos de Uwari, con zonajas y huejias, realizaron la adoración a los pies del recién nacido, Salvador del Mundo. Entre los personajes podemos señalar también a los pastores que son niños y niñas, San Miguel, los rucucitos o viejitos, las loas, sabiduría, ignorancia, escolar, araduros, la madana, el diablo y los tamborilleros. Hoy se tiene en las manos. Dados, Dados, los llamados, los llamados. Haciendo su documento y el rencor del todo. Mi pareti, la boca de Belén, 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 la boca de Belén. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegaron al Centro Representativo Guari, recordaron gratos momentos de este pasaje bíblico en cada una de estas escenificaciones cuando se realizaba hace años en la amada tierra guarina. Por eso, bendito, pasan por nosotros los ángeles de este cielo, los pastores de la tierra, las asesinos y todos nosotros en polos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video